Hola, quiero darles las gracias a todo nuestro televidente, a todas las personas que están en fan de Facebook, por darnos el apoyo que tenemos ahora en el Centro de Bienestar de Puerto Rico. Hace 6 o 7 años atrás yo traje una famosa dieta basada en una hormona que se llama la hormona crónica de mastrofina. Es una hormona que viene del embarazo de la mujer, esa hormona es sintetizada y ha sido estudiada por 70 años. Este tratamiento lo usan los artistas de Hollywood, Beverly Hills, ayudan a rebajar a las personas. Puedes perder de 15 hasta 45 libras en solamente 6 semanas y sin hacer ejercicio. Y lo bueno que tienes es que no vas a rebotar. Muchos de los tratamientos que están en el mercado, uno pierde el peso, son buenos, pero vuelves a engordar el doble después de eso. Es importante saber que es un tratamiento que lleva estudiado bastante tiempo y es bastante eficaz. Ha habido unas quejas y es importante poder dialogar con todos ustedes porque la educación es sumamente importante, especialmente cuando tiene que ver con la salud de uno. Están vendiendo en el mercado unas gotas y unas pastillitas y le ponen la etiqueta de HCG por fuera. Están engañando a las personas. La única manera de poder obtener la HCG no es en gotas, no es en pastillas, tiene que ser recetada. El médico tiene que tener una licencia federal, un DEA federal para poder prescribirla. Tiene que saber lo que está haciendo, claro, en el sentido del tratamiento. Pero más importante que todo es que están causándole daños a las personas en nuestra comunidad al poder vender esto en el mercado. Ha habido muchas farmacias alrededor que son farmacias nacionales que ya están removiendo esas goticas y esas pastillas del mercado porque le están haciendo daño. Es un delito federal. La FDA no ha aprobado la venta de pastillas o de gotas que dían a HCG. Es un delito federal venderla. Ya han habido estas dos personas que vinieron. Una le dio un paro cardíaco, la tuvieron que rehuir dos o tres veces. La otra se desmayó porque había tomado la gotica y las pastillas estas de HCG. Por favor, cuando usted vaya a consumir algo que le están dando a su cuerpo, que es un templo de Dios, es muy importante saber lo que se están poniendo adentro de su cuerpo. Busquen en la computadora, en Google o en cualquier otro search engine que haya. Pongan HCG, gotas, pastillas, ilegal, BAN, B-A-N, y van a ver que la FDA no permite la venta de esos productos. Aquí en Puerto Rico hay personas que por alguna razón de necesidad la están vendiendo, pero no está correcto hacerle daño a las personas. Esto es un aviso del Centro de Bienestar de Puerto Rico. Doctor Machado, muchas gracias.